Genios, aquí estamos de nuevo, como nos gusta esto, 51 Worldwide Games, los juegos reunidos de Switch y bueno, pues hemos tenido mucha generala últimamente, como sabéis, en este juego, pero hoy vamos a cambiar, sí hombre, hoy vamos a cambiar porque no podemos estar siempre con la generala. Hoy vamos a jugar, que hace ya como cuánto, un mes y medio o algo así, o a lo mejor incluso más, no estoy seguro, pero un mes y medio o dos, que no tenemos nada de ajedrez y yo creo que puede ser un buen día. Me apetece además, sí, ahora que estamos todavía con el calor, a ver si podemos derretir cerebros. La verdad que también, mira, hay gente buscando en generala, pero la verdad que en el ajedrez hemos encontrado también rivales históricos, entonces hay que seguir, hay que seguir ahí construyendo el lore del ajedrez, así que vamos a por ello. Vamos allá, Mr. Bogart, cuidado, eh, Mr. Bogart, uh, vamos, vamos, me gusta, me gusta el nombre del rival, eh, con link de avatar, ahí, haciendo referencia a Terry Bogart, bueno, vamos allá, a ver qué pasa. Uy, jugamos con blancas, no sé si... Vale, la primera la vamos a jugar en serio, a ver cómo es el nivel. Vamos a jugar la primera... Bueno, bueno, ¿dónde va ese peón? ¿Bruto que es? ¿Qué demonios es esto? El 4-6, me quería comer ahí, cuidadito, eh. Vamos, vamos, vamos a hacer, aquí esto es una defensa francesa con E4-6, D4-D5, es una de las líneas habituales. Ahí no juegas C5, aquí hay varias opciones, aquí hay varias opciones, yo voy a jugar un desarrollo natural con caballo F3, ¿de acuerdo? Aquí podemos jugar ya algo tipo alfil B5 o peón por o E5, voy a jugar alfil B5 primero, vamos a jugar ahí primero, esa clavada. Si nos hace A6, pues cambiamos y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Otra opción también es alfil D3, podría ser o alfil E2 incluso, retroceder, bueno, tampoco tiene mayor importancia. Vamos a jugar ahí E5, vamos a fijar ese peón. Que el caballo salga por E7, exacto. Vamos a hacer aquí ya un enroque corto. Bueno, de momento, más allá de la coña de Mr. Bogart, parece que está desarrollando con cierta naturalidad, ¿no? Ahí nos toca en D4, aunque tampoco es que nos preocupe mucho. Vamos a jugar, por ejemplo, nosotros un... Elfil G5 es que le puedo permitir el desarrollo de la pieza, tampoco quiero hacer eso. Pero sí, vamos a hacer elfil G5, a ver cómo responde Bogart. Yo aquí quizá jugaría un dama B6 o algo así jugoso, ¿no? Dama C7 también está bien. Vamos a jugar aquí, torre E1, defendiendo ese peón de E5. C4, particularmente esa jugada por parte de él no me gusta tanto. Quiero decir, no me gusta tanto, creo que él tenía mejores opciones. Bueno, yo aquí voy a conectar ya las torres. Dama D2. Él quizá tenga un plan con alfil B7 y C5 luego, ¿no? Bueno, tiene pinta de que puede buscar algo así. Vale, bueno, vamos a ir... Lo que pasa es que su enroque está por definir. Entonces ahí lo único... Vamos a ver exactamente cómo lo piensa, ¿no? O sea, cómo piensa jugar. Esa es la duda que tengo. Aquí particularmente para retrasar ese enroque no me disgusta G4, H3, alfil E3 en caso de que nos haga C5. Vamos, vamos. Uy, Bogart, ¿qué hará Bogart ahora? Yo creo que hay caballo E7, casi que única, ¿no? No sé si tiene algo más, pero... Yo creo que tiene que jugar caballo E7, con lo cual ahí, como digo, retrasamos bastante ese enroque. Sí. Incluso nos daría la opción, nos daría la opción de jugar un caballo A4, C5. No me da tiempo a meterlo en C5, ¿verdad? No, porque rápidamente él me va a jugar caballo G6, creo. Bueno, vamos a jugar H3. Genio, vamos, vamos. La verdad que más allá del cachondo inicial, bueno, pues está jugando ahí Bogart, ¿no? Está jugando con sus armas. Bueno, entonces aquí ante esto yo vuelvo, pero a E3. Para reforzar ese punto ante una eventual, como decíamos, ruptura en C5. No sé si aquí podrían buscar, estoy pensando ya algo tipo G5. No sé cómo estaría el tema, lo que pasa es que él captura y come, ¿no? Pero, ¿y H4? Vamos aquí a jugarlo todo, genios. Vamos a jugarlo, H5, ahí. Venga. ¿Dónde va el caballo? Tiene casilla en H4, pero... Vamos a capturar aquí. Y ahora que F4, torre C1, F4, algo así, ¿no? Vamos a buscar esto. Torre C1 y F4 es el plan. Está interesante la cosa con esto, ¿eh? Sí, sí. Dama es 7, pero claro, yo creo que él no ha visto venir... F4, cuidado, ¿eh? Cuidado con esto que vamos con todo para arriba. Oye, qué partida más divertida. Ahora sí que tengo caballo 4, caballo C5, ¿eh? Ahora sí que lo tengo. Porque esa dama ha bloqueado la casilla de vuelta del alfil. Ojo, ¿eh? Caballo A4, caballo C5, me suena muy bien. Él en roca largo, ¿vale? Yo creo que es interesante esto. Caballo A4 y le metemos el caballo en el cerebro. Al haber hecho yo F4, que era una apuesta de tirar peones arriba. Lo que pasa es que va a tener mucho contrajuego, ¿eh? Va a tener mucho contrajuego porque... Se está plantando yo creo que Rey B8, caballo C5, alfil C8. No está mal. Oye, lo que quiero es comerme ese alfil de casillas blancas, lógicamente. Y ya mi plan aquí, obviamente, ya es distinto. Yo creo que F5 igualmente se puede buscar. Ahora veremos cómo está el tema. Está interesante la partida, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos, Bogart. Bueno, la primera parte interesante, ¿no? Que en las últimas no hemos tenido ninguna así de este perfil. Bueno, aquí yo juego F5, sin duda. Bloqueamos ahí ya esos peones. Además, ese alfil suyo se queda desconectado completamente de la defensa. Si él captura, voy a capturar de hecho de torre, ¿eh? Sí. Y meto la torre en juego. Para doblar con la torre de A1 aquí en F1. Y listo. Y mi amenaza y mi plan es caballo C5. Dama A5 y debilitar ese enroque. Si él me busca algo tipo torre F8 así, yo doblaré torres para seguir metiendo presión. Ahora mismo, la columna... Hay dos columnas abiertas en la partida principalmente. Bueno, me refiero a... Él como columna abierta fuerte tiene la columna B, que es esta que tenemos aquí donde está el alfil. Lo que pasa es que él ahí no va a poder presionar, a menos que retire el rey, ponga la torre. No creo que la cosa vaya por ahí. Y nosotros ahora mismo tenemos abierta la columna F. Él también tiene abierta la columna E. Pero esa columna E con la estructura de peones nuestra, pues está más difícil, ¿no? A ver qué hace Bogart. No sabe qué hacer. C5. Bueno, me lo como encantado, claro. Me como ese caballo por C5, pero bien fresquito, ¿eh? Bien fresquito. Hombre, está jugando bien, pero es que es complicado que nos pueda sacar la partida adelante. Es muy difícil. Muy difícil que nos saque la partida adelante. Yo creo que aquí nosotros ahora tenemos una opción interesante. La primera, que es la que creo que voy a hacer. Double aquí torres ya, porque le estoy tocando en F7. Tiene que defender, obviamente. No le queda alternativa. Y me parece interesante intercalar primero esta jugada. Dama A5. Presionando en A6. Él defiende ahí con todo. Pero yo me como esto, ¿eh? Con hack además, él tendrá que capturar. Y ahora la opción interesante, independientemente de lo que él vaya a hacer. Claro, es que ahí para empezar tenemos ya una pieza más metida en juego, que es la dama. Entonces yo aquí puedo capturar ahora mismo con total tranquilidad. Capturo de torre. Y ya estamos amenazando jaquecitos jugosos. De hecho, él está perdido aquí. Esa es la realidad. Él ha hecho un gran intento, pero... Jaque. Casilla única c7. Y le haríamos torre b7. Y me como la dama. O sea que... Victoria muy buena, Geno. La verdad que Bogart no lo ha jugado nada mal, hay que decir, ¿eh? No lo ha jugado nada mal Bogart. Buena partida, pero... Derritiendo cerebros en verano. ¿Se podrá otro rematch? Uy, bueno, quiere Bogart. Vamos, vamos. Venga, partida interesante la que ha jugado Bogart, ¿eh? Hay que decirlo. Vamos, Geno, vamos. Vamos allá. Sí, bueno, porque las últimas veces es que había habido, vamos, el apocalipsis. D4-D6. Yo aquí voy a jugar que era una india de rey con C4-G6, sí. Me gustan estas líneas con negras. Ante peón-dama. Por lo menos este tío sabe jugar aperturas. Tiene cierta idea. Aquí supongo que E4, ¿qué va a hacer? Alfil-F4. Eso ya me parece un poco pesturria, pero bueno. Nada, son líneas muy tradicionales y tal. Eso sí que es verdad que lo veo un auténtico mierdón. Pero bueno. Vamos a jugar E6. Porque voy a sacar el caballo por E7. Bueno, voy a hacer una cosa. Primero voy a cambiar y le juego E5. Ahí. Y en este tiempo que ganamos, entre comillas, no es un tiempo, pero bueno, le liberamos la diagonal buena al alfil de casillas blancas, ¿vale? Entonces aquí haré mi plan es, él va a hacer alfil-G3 o alfil-G3. Vale, yo, mi plan es, caballo E7, enroque F5. Porque la dama está en la columna F, que es la dama en la cual le voy a tirar el peón arriba. Enroco ya. Él antes, además, un error que ha cometido. A ver, estamos aquí ya puliendo, porque el chaval la verdad que lo ha jugado muy interesante. Pero un error que ha cometido es que ha tardado mucho en definir el enroque. Ahí ya F5 amenazando ruptura, porque la dama está justo detrás. Y si retira la dama, que parece que es lo que va a hacer, le jugaremos un F4 gordito. Ahí está. O sea, el alfil tiene que retirarse. G5. Como haga G3 se equivoca, creo yo, porque le hago F3 y lo hundo. Lo hundo en el barro completamente, ¿eh? Pero bueno, aquí, en estas situaciones sobre todo, aquí el bueno me está tocando el peón de G5. No es una amenaza, de hecho, yo voy a mejorar la posición de mi caballo al tiempo que defiendo ese peón con dama. Ese peón de G5. Él sigue encabezonado en jugarme esto. Yo creo que de manera equivocada. Yo creo que de manera equivocada. Aquí lo que me estoy planteando es no jugarle todavía... A ver, a ver, a ver, es interesante esta. Peón por, peón por, yo capturaría con peón E. Bueno, genio, ya que sea lo que tenga que ser. Le voy a jugar F3. Ya que lo habíamos dicho, la voy a jugar. A ver qué pasa. ¡Ay, que me toca ahí! ¡Ay, ratón! No la había visto, genios. ¿Cierto? No la había visto. Seguimos teniendo buenas opciones, pero ahora va a haber que aplicarse mucho. Bueno, vamos a colocar la dama en F7, defendiendo C7 ante ese doble de caballo. Ese salto de caballo particularmente no me ha gustado mucho, aunque puede volver por A3, C2 y E3, que sería una casilla muy fuerte para el caballo. La verdad que sería una casilla fuerte para ese caballo. Aquí nosotros ahora lo que tenemos que intentar es desbloquear la situación con... Por ejemplo, con ese caballo que está clavándonos la torre, genios. O sea, me refiero... Perdón, ese caballo que está con la dama detrás. Yo no le quiero cambiar damas ahora, obviamente. Lo que quiero es mantener la tensión. No sé si H6 podría ser una jugada factible para Rey H7, defendiendo el caballo y darle libertad a la dama. Porque ahora mismo no puedo hacerle H6. ¿Vale? Así que le voy a hacer A6. Podríamos buscar también contrajuego en el flanco de dama, ¿eh? A mí me gustaba, por ejemplo, de más caballo A3, pero bueno. Vale, vamos a hacer alfil de 7. Estoy considerando la opción de buscar B5, ¿eh? Primero, obviamente, habría que hacer torre B8 antes de jugar A5. Y buscar contrajuego por ahí. O primero C6. Lo que pasa es que si hacemos C6 y planteamos cambios, se van a abrir columnas y tampoco me interesa. ¿Y si proponemos cambio de alfiles de casillas negras? Lo que pasa es que él me va a jugar alfil H6 y vamos a estar en la misma. Pero bueno, vamos a buscar esto. Vamos a proponerle. Esto seguramente mejorará alfil H6. Entiendo que sí. Vamos, Bogart. Lo que queremos es liberar la situación de esa dama que ahora mismo no tiene margen de maniobra. Para poder también meter en juego las torres de alguna forma, ¿vale? Bueno, aquí obviamente yo sí le voy a cambiar esto. Alfil suyo lo quería eliminar a toda costa. Perfecto. Vale, a partir de aquí. Alfil H3. Y mi plan podría ser, mi plan podría ser, porque ahora ya tengo ya aquí un alfil G2 muy jugoso. Mi plan podría ser, quizá, Rey H8 y le quiero meter en juego las torres para amenazarle caballo F4 y mierdas por el estilo, ¿vale? O caballo H4, la que sea. Caballo F4 mejor en principio. Él tenía alfil F1 ahí, ¿eh? Pero bueno. Parece que no ha querido. Cuidado, ¿eh? Cuidado que aquí el tema... Él tenía alfil F1, que pensaba que es la que me iba a hacer. Y ante alfil F1 quizá yo hubiese mantenido la tensión con dama de 7. O algo así, ¿no? Cuidado porque te viene una descubierta, amigo. Yo creo que lo ha visto ahora, ¿eh? Además ahora le estamos amenazando caballo F4 y caballo G2, por ejemplo. Entre otras cosas. A ver qué hace porque la puede liar mucho. Como me haga Rey H1, que no sé si se la está planteando. Porque él dice, quito el Rey H1 porque está todo en la misma columna. Pero cuidado, ¿eh? Vale. Bueno, aquí sí que hago yo ahora, obviamente, alfil G2. Claramente. También podríamos haber jugado directamente caballo F4, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. La vamos a hacer ahora igualmente. Ah, y él quiere capturar. Es que ahora le estoy amenazando caballo F4. Y caballo... H5 mate. Cuidado, ¿eh? Claro, yo aquí ahora le hago caballo F4. Tocamos Dama. Esa Dama tiene que tomar una decisión. Y bueno, no sería mate porque si, por ejemplo, hace Dama H4, tiene que sacrificar la Dama por el caballo. Pero... Vamos, que esto huele ya a tostado Bogart. Pero bien jugado, o sea, quiero decir una cosa. Para el nivel que suele haber aquí en el ajedrez de Worldwide Games, creo que este es el mejor rival que hemos tenido, ¿no? Bueno, ahí viene ese jaque. Sería mate de no ser porque puede capturar él con Dama. Así que tiene que sacrificar su Dama por... Tiene que cambiar la Dama por el caballo, con lo cual... ¡Se acabó la película, genios! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Bogart! ¡No le den más vueltas, jefe! Pero bien jugado. Yo creo que de los mejores rivales que hemos tenido aquí en el ajedrez de este juego. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Eso me gusta! ¡Sí, señor! Intentamos buscar otro rival. Vamos a buscar otro rival, genios. Que ya hemos destruido suficiente cerebro de Bogart. Ahí va a saltar, creo, ¿eh? Ahí va a saltar. Edwitch, por cierto, me marca 19 de 19, pero... Pero esta última de Bogart creo que no me ha contado todavía. Es que se ha desconectado al final. Ya lo habremos recortado seguramente nosotros, porque ya había dicho... Bueno, ahora vamos con otra. Pero no ha habido... O sea, no ha sido como antes que se ha rendido. Bueno, sí se ha rendido, pero se ha desconectado de la partida luego. Bueno, Edwitch, vamos allá. A ver, hoy parece que la gente viene jugando mejor. Voy a... Vamos a tomárnoslo en serio. D4... Se ha intentado hacer el gracioso Bogart. Antes, al principio lo habéis visto con... Sí, sí, sí. Y quería decirlo. Cuando nos ha hecho con el... En la primera partida yo hago E4. Y el antes de hacerme E6 es como que me quería comer la torre con el peón. Haciéndose ahí el listillo Bogart, ¿eh? Te ha salido caro, jefe. Te ha salido cara la gracia. Bueno, aquí ya sabemos que el rival no tiene mucho nivel por esto que acaba de hacer ahora. Lo cual no significa nada, pero... Vamos a hacer aquí caballo C6. Alfil B5. No creo que me quiera cambiar esto, ¿no? Ah, pues no. Este es un cambiador de madera. Sí, 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 sí. Aquí viene la gente a cambiar madera. Bueno, de plan aquí va a ser hacerme fuerte la diagonal B7 de casillas blancas con el alfil. Es donde vamos a intentar concentrarnos. Vamos a ponerlo ya ahí derecho. Vamos a hacernos fuertes ahí, como digo. Ese caballo que está bailando. Bueno, voy a desarrollar yo mi caballo por F6. Voy a enrocar ya. Vamos a ir definiendo ya el enroque. Cuidado porque él podría plantearse en un momento dado enrocar largo. No se lo recomendaría porque tenemos abierta la columna B. Y eso es un cambio terrorífico. Sí, sí, sí. Sí, aquí hay bastante menos nivel. La verdad que insisto, el rival anterior ha hecho una partida digna. Una partida más que digna, ¿eh? Pero bueno. Voy a abrir ya esa diagonal. Estoy tocando en G2, ¿eh? Estoy tocando en G2. Me hace F3. Le voy a dar aquí un jaque para molestar. Esto es por gusto, ¿eh? Porque si me hace G3, para no perder la posibilidad de enroque, correcto. Yo coloco mi alfil otra vez aquí. Pero ahora ya está debilitada la casilla F3. Bueno, me quiere meter el caballo en B6, que tampoco es que nos importe mucho. Vamos a abrir esa columna. Tiene que recapturar de peón. Aquí hay opciones muy interesantes. Una que me gusta... Sería... Estoy calculando si hay algún problema. Quizá algo tipo torre C8 y ante un posible caballo B6, que entiendo que es lo que él quiere jugar, esa torre puede tener algunas casillas interesantes para moverse. Lo que pasa es que me gustaría golpear más duro y no sé si lo voy a poder hacer. Quizá con E5 directamente, ¿no? Vamos a hacer E5 directamente. No sé lo que hay, ¿eh? Pero me gusta esa ruptura. Me suena bien. Quiero romper todo porque ese rey aún no está colocado en ningún sitio, ¿vale? Capturo aquí. Pero lo importante es el jaque que viene de camino. Sí, sí. Lo que tú quieras, jefe, pero jaque. Si hace caballo E2, está listo de papeles, ¿eh? Porque yo aquí le voy a hacer... Alfilpor. Jaque. Se acabó la película, genios. Esto ya... Esa dama sale volando. Además, si él captura aquí, yo capturo. Vale, no quiere capturar, con lo cual... Me muevo ahí. Nada, bueno. Esto ya... Esto ya... Esto ya aquí es... Un poquito de relleno, la verdad. Bueno, yo aquí salgo con un... Un jaque por E7. Vamos a meter la torre en juego en E8. Ahí, tal cual. Y buscamos ya... Vamos a por ese rey, ¿eh? Ese rey que se ha quedado en calzoncillos. Porque tanto... F3, G3 y tal. Claro, al final... Lo hemos dicho. Y de hecho, el... Al final, la pieza clave en la partida y en lo que hemos hecho ha sido el alfil de casillas blancas. Así que... Lo habíamos anunciado. Yo le tiro el peón ahí ya para asustar un poco. Ah, teníamos, por cierto, dama... No la he visto. Dama E4, jaque. Teníamos. Pero bueno, la voy a comer ahora igualmente. Uy, cuidado porque tiene temas él, ¿eh? Dama E4, jaque. Cuidado, cuidado. Bueno, el mismo se clava. Nada, rival de mucho menos nivel, ¿eh? Pero por lo menos nos ha pasado de listo al principio con lo de... ¡Ey, que te como, que te como ahí! ¿Eh? Ahí se ha hecho el gracioso... ¿O no? Bueno, promocionamos a dama. Con lo cual le ganamos una torre porque básicamente esa dama era un peón hasta hace una jugada. Y ahora, en fin, él pierde una torre de las que tenía. Ahí, que la amenazó jaque mate en H5. Come el alfil, pero jaque mate. Bueno, bueno, genio, muy bien. Pues a ver si quiere rematch. Vamos, vamos. A ver si no abandona la partida como Bogart. A ver, jugar otra vez. No sé si querrá. No sé si querrá. Sí quiere. Venga, bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, genios. Vamos allá. Esto para el sábado por la noche, hombre. Mañana, por cierto... Mañana creo que empezaremos con Madison. Vamos a jugar ahí una apertura recta rara. Algo así. Sí, ya que hemos visto que aquí no hay tanto nivel. Vamos a abrir aquí nuevamente... Eso, eso. Regalamos ahí un peoncito. Y la diagonal del alfil... Bien abierta. Ahí. Ya estamos ahí. Ya dice, hostia. Esto es lo que nos ha hecho antes. A ver, a ver cómo decide. Caballo H3. ¿Qué coño es esa jugada? ¿Qué es esa jugada, genios? No entiendo nada. Aquí los caballos bailando ya desde el principio de la partida, ¿o qué? Bueno, voy a desarrollar piezas. Aquí... Bueno, no sé. Aquí hay varias opciones. E5. Podemos hacer E6 de 5. Para que si hago eso, nos metemos en un lío. E5, caballo de 5. Claro, la idea era jugar con E5. Decía, vamos a hacer D6. Entonces, ya está. Tampoco... Es que teníamos una opción de haber hecho E5 y D5. Pero... Bueno, ya está. Ahora, por ejemplo, ahora la podría jugar. Un juego de E5 ahora. Nada bueno. Esto no puede ser, claro. Esto que está haciendo ahora el rival. Los caballos volviendo para atrás. ¿Qué es esto? Bueno, capturamos de alfil mismamente. Y se ve en el mismo tema. Es que se viene ya un D4 gordo. Él parece que se va a anticipar con F3, pero eso es debilitar la estructura de... Claro. Bueno, me voy a enrocarlo primero yo también. Genios, antes de ir a por nada, ¿vale? Ya estamos ahí con el rey a salvo. Siempre muy importante, lo hemos dicho varias veces en vídeos aquí de ajedrez, el desarrollo de piezas. Comparad el desarrollo suyo con el mío. Es decir, yo que juego con negras, ya tengo todas las piezas menores. Piezas menores son los caballos y los alfiles. Ya tengo todas las piezas menores fuera y él sigue perdiendo tiempo moviendo madera con los peones. Y yo ya solo tengo en la octava fila, en la última, tengo mi rey enrocado, dama y torres. Listo. Y él todavía tiene ahí un alfil. Y fijaos en la posición de sus caballos. Muchas carencias en las esquinas que no tienen prácticamente rango de acción. Sd5, que además hay que decir que me da exactamente igual. Porque yo, mi plan es precisamente abrir esa diagonal. Así que voy a meter en juego esta torre. Vamos a hacer torre c8, que me gusta, o dama e7. Vamos a hacer torre c8 primero. Y aquí voy a colocar mi dama, creo que en e7. Para traer la otra torre a d8. Y ya vamos buscando los temas con g2, que es el punto clave en esta partida. Nuevamente, el alfil de casillas blancas va a ser el gran protagonista. Fijaos el rango de acción que tiene ese alfil a distancia, la diagonal de casillas blancas, que toca directamente en g2, en su rey. Bueno, eso es un error mortal, obviamente, claro. ¿Qué es esto? Nos ha puesto el alfil... Tengo algo aquí, me imagino que tengo que tener algo, ¿no? Nos ha puesto la dama directamente detrás de mi alfil. Aquí mínimo tenemos alfil b5 seguro. Alfil b5 ganamos calidad. ¿Nos conformamos con eso o vamos a por algo más? Es que no sé, tío. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé. También tenemos caballo b4. Seguimos tocando esa dama, que ahora seguramente se moverá, pero yo ya tengo pensado una cosita. No, caballo c4 no puede ser, claro. Eso ya directamente es suicidio, genios. Porque aquí ya alfil d5... Ahí ya esto es peor. Bueno, aquí ya sí vamos a dar por buena la pieza. Ahora ya si es una pieza limpia, pues ya está, me la quedo y se acabó. Ya está. Doblamos torres, ¿no? Sí. Alfil e6, que tampoco es ningún drama. Estamos bien posicionados. B3, eso ya... Esto ya es... Esto ya es relleno, básicamente, genios. Esto ya está listo. No, mi idea era cuando le he hecho caballo d4... A ver, le podíamos ganar la calidad, pero... La idea era haber intentado dar mate con alfil y tal. Pero bueno, la idea era haber hecho el cambio de... El cambio de su alfil por mi caballo. Y entonces, en caso de que él hubiera aceptado ese cambio... Lo que yo hubiera hecho habría sido meter la dama en g4. Tocando con toda la diagonal... ¿Vale? Ese era mi plan. Ese caballo encima no tiene ninguna acción tampoco, ¿eh? Bueno, eh... ¿Qué jugamos aquí? Tenemos torre... A1. Lo que pasa es que G3 se está dejando la torre limpia, claro. ¿Qué es esto? En fin, genios. Lástima. Aquí se nos ha deshinchado al final Edwitch. Lo que yo quiero hacer aquí... Y no sé si podré... Es buscar alguna cosita, alguna diagonal, algo con G2, que es el tema. Quizá con torre A1... Mierda. Vale, sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Sí puedo. Algo así. Y ahora torre G1, perdón. Torre A1. Ahora torre G1. Algo así quiero buscar yo. Alguna travesura, sí, hombre. Para que al final sea un poco más espectacular, ¿no? Tiene un jaque, pero ese jaque, bueno, tampoco le lleva a ninguna parte. Es que no le da tiempo. Él necesita varias jugadas seguidas para poder... Bueno, B5 interesante para intentar ahí algo. Metemos la torre ahí. Y ya le viene lo gordo. Tiene F3, efectivamente. Tiene F3. Y aquí no sé si tengo yo... Claro, porque no me da... No puedo sacrificar ahí el alfil, creo, ¿no? Alfil por... No nos llega, no nos llega. A ver. Alfil por... Alfil por... Creo que sí puedo hacerlo. Así, ¿no? Así, ¿no? Ahora, por ejemplo, amenazo torre D1 porque vendría mate. Creo que se puede. No le da tiempo a él a llegar. Le toco el caballo. Él supongo que piensa caballo E8, pero yo ya le estoy amenazando jaque mate ahí. Le hemos cerrado la casilla de escape en G3. Y si me hace H4... Claro, es que ahora además le estoy acá con el caballo. Es que ahora le comería al caballo, claro. Bueno, gente, muy bien. La verdad que muy bien, ¿eh? Vamos a sacar aquí buenas partiditas. Ahora es que ya da igual. Ahora ya pierde ese caballo. Ya no hay nada que hacer. Bueno, de todas maneras, como digo, los rivales, pues bueno, sobre todo el primer rival, Bogart, ha estado bien, ¿no? Ha estado bien, aunque luego ha tenido mal perder, pero ha estado bien. No han estado mal las partidas de hoy, hombre. Yo creo que han estado divertidas. Esto es lo mismo que Bogart. No se han unido. Se ha marcha rápido. Así que bueno, familia. Espero que lo hayáis pasado bien. Unas partidas aquí de ajedrez, como digo, que hace mucho tiempo que no teníamos por el canal. Ya sabéis que, bueno, vamos mezclando un poquito. El juego principal aquí sería la generala, ¿vale? En este Worldwide Games. Pero bueno, pues también a veces nos gusta traer alguna otra cosita. Así que nada, espero que os haya gustado. Lo dejamos ahí mañana más. Cuidaos. ¡Gracias! ¡Gracias!